...parlamentarios e integración latinoamericana, el diputado señor Eugenio Bauer. Tiene la palabra el diputado Bauer. Señor Presidente, honorable Cámara. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asunto Interparlamentario e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante esta sala sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Consejo Federal Suizo sobre el ejercicio de actividades remuneradas por parte de los familiares dependientes de miembros de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Consulares y Misiones Permanentes, suscrito en Santiago de Chile el 16 de marzo del año 2011, el que se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara en segundo trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15 y 54, número 1 de la Constitución Política de la República. Según lo señala el mensaje que dio origen a su tramitación, este instrumento recoge el interés de ambas partes de permitir, sobre la base de un tratamiento recíproco, el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes de miembros de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Consulares y Misiones Permanentes, estableciendo un marco jurídico que mejora sus condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre las sociedades de Chile y de Suiza. Este convenio, aprobado por el Senado, consta en un preámbulo y nueve artículos, donde se explican las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, y cuya enunción, o mi interés, por constar en ella, el informe que mis colegas tienen en su pupitre electrónico. El estudio de este proyecto, de acuerdo a la Comisión, contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Alfredo Moreno Charme, y el señor director jurídico subrogante de la Cancillería, don Álvaro Arevalo Cúrinch. El señor Ministro de Relaciones Exteriores, además de ofrendar los fundamentos del mensaje que le dio origen, explicó que este convenio, fundamentalmente, tiene por objeto permitir, sobre la base de un tratamiento recíproco, el ejercicio de un trabajo remunerado a los familiares dependientes de miembros de las misiones diplomáticas, representaciones consulares y misiones permanentes, estableciendo un marco jurídico que mejore sus condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre las sociedades de Chile y de Suiza. Se denó, asimismo, que la suscripción de este tipo de instrumentos es usual en el ámbito internacional, añadiendo que, por regla general, los familiares de los agentes diplomáticos no pueden ejercer actividades remuneradas, por lo tanto, requieren de este tipo de instrumentos para realizar dichas actividades. Igualmente, indicó que el instrumento en estudio habilita a los familiares de los agentes diplomáticos para realizar cualquier tipo de actividad remunerada, existiendo restricción sólo en algunas materias, por ejemplo, de seguridad nacional. Agregó que las personas están suscritas a un régimen de privilegio e inmunidades restringidas, esto es, inmunidad de jurisdicción penal, la cual puede alzarse por delitos graves. A su vez, no tiene inmunidad en la jurisdicción civil por acciones relativas a sus actividades remuneradas. Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este convenio, reconociendo la importancia de este instrumento para los familiares dependientes del personal diplomático, consular y de emisiones permanentes de ambos países, ya que establece un marco jurídico que permite mejorar las condiciones de vida, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre nuestras sociedades. Por ello, por 11 votos a favor, ningún voto en contra, y 0 abstención es presentar su aprobación al proyecto de acuerdo en informe. La diputada señora Molina, doña Andrea, y será que doña Mónica, y los diputados don Cerro, don Eduardo, del Mastro, don Roberto, Díaz, don Marcelo, Eduardo, don José Manuel, Moreira, don Iván, Zafiro, don René, Tarudo, Jorge, Telerdo, don Guillermo y el que habla. Por último, me permito ser presente que vuestra comisión no calificó, al igual que el donado del Senado, como norma de carácter orgánico o de cura un calificado, ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que ninguno de los preceptos podían ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materias presupuestarias financieras del Estado. Del mismo modo, no existen artículos e indicaciones rechazadas en la Comisión, ni introdujo modificación alguna al texto aprobado por el Senado. Por ello, la Comisión decidió por unanimidad, antes señalada, recomendar a la Honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para la cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo cuyo texto consta en el referido informe. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Bauer. Se ofrece la palabra...